¿Dónde está? ¿Quién es Isaías? ¿Tú bien? Pues buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Este tema casi ya lo tenemos nosotros en común porque siempre cuando iniciamos el video siempre decimos esa frase, ¿verdad? Espero que se encuentren bien. Igual que espero que se encuentren bien todos. Bueno, de 2020 fue que se inició todo este proceso, ¿verdad? En ese tiempo, pues, mis papás tuvieron la dicha todavía de poder ver el principio, ¿verdad? Pero lastimosamente ahora ya no están con nosotros, pero yo estoy seguro que desde allá en el cielo, pues, ellos estarán orgullosos del trabajo, principalmente de mi hermano, ¿verdad? De todos nosotros que hemos formado parte de este canal. Y, pues, feliz, ¿verdad? Y una buena parte de mi corazón está bastante triste por el motivo que ya no están ellos. Yo sé que les hubiera gustado vernos hasta acá, ¿verdad? Tener las cositas que tenemos. Pero, como lo dijo mi esposa, que ahora, pues, ya no estamos solos, yo no estoy solo ya, sino que, pues, tengo a mi querida esposa que la amo mucho, que ella es mi fuerza. Y, pues, nada, gracias a todas las personas también por siempre sintonizarnos, por dejarnos entrar a su humilde hogar. Y espero que siga siendo así durante muchos años. Y mientras nos quieran ver acá, pues, nosotros vamos a estar aquí. Así que, pues, muchas gracias a las 500 mil personas y pico que ya vamos. Les queremos agradecer a todos. Y, nada, un fuerte abrazo de parte mía, de parte de todos y bendiciones. Que Dios nos bendiga. Y no sé quién será el siguiente. Así que, muchas gracias. Bien, fuerte el aplauso. Seguimos con Mateo. Mateito. No, pues, yo ahí estoy muy agradecido con todas las personas que se han suscrito al canal, ¿verdad? Y gracias a Diosito lindo también por permitirnos llegar a los 500. Y vamos por más y esperamos que se encuentren todas las personas que nos están viendo. Que se encuentren bien y saludos para todos. Y gracias por haberse suscrito a nuestro canal. Y esperamos a los que no se han suscrito, pues, que se suscriban. Y ahí vamos a estar nosotros para ellos también, para divertirlos. Y gracias. Eso, fuerte los aplausos. Seguimos con Giovanni. Muy buenas noches para todos. En primer lugar, pues, gracias a Dios, ¿verdad? De permitirnos estar acá. Y también a las personas que nos están viendo, ¿verdad? Y a Eli por darnos la oportunidad de entrar al canal. Y a las personas que están suscritas, ¿verdad? Le agradecemos de antemano, ¿verdad? Porque sin ustedes no fue posible todo esto. Gracias a todos ustedes. Estamos celebrando. Y muy agradecido con todos. Y a las personas que están aquí, de invitados, amigos y compañeros y todo, ¿verdad? Les agradecemos por su presencia. Que Dios me lo bendiga a todos y gracias. Eso, fuerte los aplausos. Tenemos las palabras también de Chepito. No, pues, buenas noches para todos, ¿verdad? Y, no, pues, muy agradecido a todas las personas que suscribieron. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga siempre. Y saludos para todos. Y ahí vamos a seguir con todos. Muchísimas gracias. Eso, fuerte los aplausos. Seguimos con Kevin. Kevin. El más gordo del canal. Muy buenas noches para todos. Agradecemos primeramente a Dios, ¿verdad? Por permitirnos este momento el poder estar acá, ¿verdad? Y agradeciendo a todas las personas que se han suscrito. Gracias, en serio. Pues, agradecemos desde el primer suscriptor, ¿verdad? Ya hasta ahora que son 500 mil. Muchísimas gracias. Y que Dios me lo bendiga siempre. Y agradeciéndole a Eddie, ¿verdad? Por el trabajo. Y, pues, que nos sigan viendo, ¿verdad? Y saludos para todos. Gracias. Eso, fuerte los aplausos. También tenemos las palabras de Eduardo. No, pues, ahí sí que buenas noches para todos. Y bendiciones, pues, estamos muy contentos y felices por haber llegado hasta el día en que se celebre los 500K. Gracias a Dios, se ha logrado. Y, pues, ahí sí que gracias a las personas que nos miran. Estamos totalmente agradecidos con ellos. Gracias por cada uno, ¿verdad? Que se han suscrito. Y los que no se han suscrito, pues, le hacemos la cordial invitación a que se suscriban, ¿verdad? Igual, gracias al público ahí que se hizo presente. Gracias, se les agradece un montón. Y esas son mis palabras. Eso, fuerte los aplausos. También tenemos las palabras de Manuel. A todos muy buenas noches y le damos gracias a todos y a Dios principalmente. Y gracias a él también por habernos permitido estar en este lugar. Y a cada una de las personas que han confiado en él, ¿verdad? Que ha confiado en nosotros y gracias a Dios ya llegamos a medio millón. Y que Dios me siga bendiciendo. Eso, fuerte los aplausos. Muy buenas noches para todos. Primeramente, le quiero dar gracias a Dios por permitirnos estar acá todos presentes. Y agradecerles a todas las personas que están suscritas al canal. Que no solo es un logro de nosotros, sino de Dios también por vernos siempre y comentar. Bendiciones para todos ellos. Eso, fuerte los aplausos. Y por último tenemos a Misael. Buenas noches, guapos. Primeramente que nada, pues dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por habernos permitido llegar hasta acá, ¿verdad? Que es una meta muy importante, ¿verdad? Para todos los que forman parte de este canal, ¿verdad? Y también dándole gracias a él porque él me dio la oportunidad de estar acá trabajando. Aunque yo estoy estudiando, ¿verdad? Pero él me dio la confianza y la oportunidad de poder estar trabajando acá, ¿verdad? Y muchas gracias a todas las personas que se han ido suscribiendo al canal y han estado dejando sus comentarios, ¿verdad? Y muchas gracias a las personas que también están acá presentes y que se la pasen bien. Y muchas gracias a todos suscriptores. Les mando un abrazo y un beso. Bendiciones para todos. ¡Eso! Muchísimas gracias y por último tenemos la espalda del patoncito. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar presente. Espero que se sientan muy bien, siéntanse de la mejor manera. Ustedes aquí están en su casa, bienvenidos. Y pues, primero que nada, yo quiero pasar a mi hermano Noé, que a favor hay que recibirlo con un fuerte aplauso. Y, gracias a todos, les City, morfar a mi hermano Noé, que a mi hermano Noé, que a mi hermano Noé, que a mi hermano Noé. Gracias. 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 Va, entonces le toca su tiempo a nuestro hermano. Muy buenas noches a todos, ahí sí que me siento contento, pues, de que mi hermano, pues, está llegando a los 500 mil, ¿verdad?, medio millón de suscriptores, y gracias a las personas, pues, el canal que fue el que inició primero fue el de Mibeja, Guatemala, y ahí sí que hubieron personas, pues, se burlaban, ¿verdad?, como grabamos, pero ahí sí que todo empieza así, entonces, ahí sí que el primer canal que se inició es Mibeja, Guatemala, después fue el Chapincito, ¿verdad?, y pues, nada más, y gracias a Dios primeramente a él que nos dio esa sabiduría, pues, ese motor de arranque, ¿verdad?, que gracias a él y a todas las personas también que nos miran, y también que gracias por todo el equipo también, que, pues, tenemos mi, tengo mi equipo, Eddy tiene su equipo, y pues, ahí sí que yo me siento contento porque 500 mil, ¿verdad?, y para ese rumbo vamos nosotros también, primeramente Dios y Dios nos pesta la vida, ¿verdad?, porque ustedes saben que acá, pues, nadie es eterno, todo se acaba en un instante, ¿verdad?, y hay que echarle ganas siempre al trabajo, y, nada, pues, ahí sí, saludos para todos, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.